El sector más afectado es el Carmen, donde la noche de este domingo cayeron enormes piedras. Aquí los conductores se arriesgan a pasar, bordeando el precipicio, como es el caso de Alejandro Heredia, quien se dirigía hasta la empresa hidroeléctrica sopladora en el Cantón Santiago. Todo abandonado, aquí la gente sin te paga carreras hasta donde se avanza al llegar y se retorna a Méndez. Aquí estoy pasando, ahí está medio arreglado, poco a poco, mi carro como es alto, estoy avanzando a pasar. Habitantes señalan que incluso algunas de las rocas de gran magnitud llevan ya dos años en la zona y se siguen acumulando. José Peralta tiene una finca y cuenta que con cada lluvia hay un nuevo derrumbe y esto complica el traslado de su ganado. Incluso las cooperativas nos abandonaron como tres meses, ya nadie venía por acá. Nosotros con la gente nos hicimos mingas para limpiar la primera vez con los moradores de aquí. Pero es difícil. Pero es difícil, claro, es una vía larga ahí. Se necesitan herramientas. Por esta vía transita un promedio de 500 vehículos diarios y por ahora solo hay paso para camionetas y motos. Hasta el cierre de este informe no se ha evidenciado el ingreso de maquinaria para retirar los escombros. El único paso alterno es la ruta Plan de Milagro-Gualaseo, que recién el pasado viernes se habilitó tras un deslizamiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.